Yo verás el nombre de tu vida Tú eres la mujer más linda Que me ha robado el amor Y ahora te vas de mi lado Llevándote mi corazón Y ahora te vas de mi lado Llevándote mi corazón, ay Dios Una vez más te lo pido No me abandones así Una vez más te lo pido No me abandones así Mira que me estoy muriendo Sin todavía partir Ay mira que me estoy muriendo Sin todavía partir, ay Dios No te vayas no Mami no te vayas no No te vayas no Mi vida no te vayas no No me abandones así Música Que no se vaya esta noche Que no amanezca otra vez Que no se vaya esta noche Que no amanezca otra vez Ay Dios Para que no te me vayas Porque lloro, y lloro, y lloro Porque llorare Ay Dios Que triste es despedirse Cuando uno no se quiere ir Que triste es despedirse Cuando uno no se quiere ir Ay Dios Uno siente que el alma se queda Pero la vida es así Uno siente que el alma se queda Pero me tengo que ir y me voy No te vayas No te vayas no Mami no te vayas no No te vayas no Mi vida no te vayas no Que te necesito No te vayas no No te vayas mi amor Mami no te vayas no Ay Dios no me dejes No te vayas no No te vayas no Mira que te necesito No te vayas no No te vayas mi amor No te vayas Mira que te necesito Mami no te vayas No me dejes mi amor No te vayas no Mami no te vayas no No te vayas no